Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y el saludo es para ti, mi hermosa Azda Carrera De los simpáticos de Oaxaca Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, y esto no va bien Pero si es muy cruel, lastimarnos y hacernos goler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y desde el camarógrafo Pepe, el saludo va para Antóxica de San Rodríguez Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos peleamos, al otro nos odiamos, y esto no va bien Pero si es muy cruel, lastimarnos y hacernos goler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hundes al infierno, me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar, me hundes al infierno, me vuelve a levantar Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal